Buenas tardes. Yo voy a hablar una tercera lengua aquí. No va a ser español, no va a ser inglés. Va a ser portuñol. ¿Puede colocar aquí esta presentación, señor? ¿La pantalla? Ah, sí. Gracias. Gracias. Antes de empezar, gustaría hablar que tengo conflicto de interés, que es el trabajo para Biomanguinas, que es parte de la Fundación Osado Cruz, que es productora de vacunas de fiebre maya. Nosotros somos una institución, una institución que no tiene lucro, una institución que pertenece al Ministerio de Salud. Pero trabajo ahí. Entonces, yo voy a empezar y hablar sobre este resurgimiento de fiebre maya y rol de la vacuna. Espero poder encaminar esta cuestión para ustedes. Este virus de fiebre maya, como se ve, es la familia Fraviviride, lleno de Fravivirus, es un RNA, virus RNA. Y es fiebre maya, como todos ustedes saben. Tiene aquí... Ah, sí. Gracias. Gracias. Tiene mayormente en África y América del Sur. Dice que en 2010, el trabajo publicado aquí, decía que tenía 200 mil casos anuales, con 30 mil muertes. Por lo tanto, es una enfermedad muy... una virosis muy importante. Y aquí, para mostrar a ustedes, en 2013, fueron 84 mil, entre 84 mil a 170 mil casos de fiebre maya, con 29 mil muertes. Y ese es un dato de la Organización Mundial de Salud, que dice que tiene 47 países que son endémicos, de los cuales 34 países están en la África, y aquí nos tenemos en América Central y América del Sur, 13 países que tienen fiebre maya. Por esta magnitud, problema, en 2006, la Organización Mundial de Salud estableció una iniciativa, que se llama Iniciativa contra la Fiebre Maya. Y en 2016, estableció un programa llamado Eliminating Yellow Fiebre Epidémicos. Entonces, AIE, es una coalición entre la Organización Mundial de Salud, UNICEF y Gavi. Y tiene como objetivos principales aquí, proteger las poblaciones que están en riesgo, prevenir diseminación internacional de la virosis y contener autobreak rápidamente. Y tiene un objetivo muy grande, muy grande, que es eliminar fiebre maya urbana hasta 2026. Y tiene, está trabajando con 40 países diferentes, con 50 parceros, y estima que en esos 10 años va a necesitar de 40 billones de dosis de fiebre maya. Es muy ambicioso. Y uno de sus objetivos es, ciertamente, tener vacuna suficiente para atender toda esa demanda. Ahora, en Latinoamérica, en este siglo, del XXI siglo, la fiebre maya circuló en Paraguay, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú y, claro, en Brasil. Brasil tiene un gran problema de la fiebre maya, pero empezamos a tener problemas de la fiebre maya ya en 1685, 85, en la ciudad de Recife, después, 1849, con viroses que vinieron para la ciudad de Rio de Janeiro, en 1850, mató ahí 15 mil, provocó 15 mil muertes y 90 mil enfermos. En 1873, tuvimos ahí 3.700 muertes. En 1876, tuvimos 3.500 muertes. en 1903, Osaldo Cruz fue convidado, invitado por el presidente Rodríguez Alves, presidente de la época, como director de servicio de salud y adoptó la teoría de Carlos Finley de que el aerosíptico es el transmisor de esta virose. Y estableció un servicio de profilaxia de fiebre maya con brigadas, brigadas, grupos con organización militar para combater los vetores de Egipto con sufro, piretro, isoló y aislamiento de personal enfermo en hospital y adoptó como hablar procedimientos militares. Y terminó con la epidemia de fiebre maya en Río de Janeiro en 1907, erradicando este vector aerosíptico. En 1937, entonces, en 1937 empezamos la producción de vacunas y el uso de la vacuna de fiebre maya. Yo voy a hablar un poco más adelante sobre esto. En 1942 tuvimos el último caso de fiebre maya urbana en Brasil, en Sena Madurera, Sena Madurera, Acre. tenemos por lo tanto 69 años sin casos de fiebre maya urbana en el país. Y también en 1958 conseguimos erradicar ese vector urbano de fiebre maya, dengue y otros virus, incluso chikungunya, alfavirus de la ciudad. Y también volcamos a erradicar en 1973. Para decir que si quiere, yo creo que es posible, aunque la situación actual es completamente diferente en esta época. Y hablar también que por razón de fiebre amarilla en la ciudad de Río de Janeiro, Rodríguez Alves, presidente de la época, en 1900 crió este Instituto Federal Soroterapéutico en la ciudad de Río de Janeiro. La ciudad de Río de Janeiro. Y Oswaldo Cruz, como dije, acabó con un vetor aedes aegypti en la ciudad, adotando esta teoría de descubrimiento de Carlton Finley de que la transmisión de fiebre maya es realizada por este mosquito aedes aegypti. Y Walter Reed, William Gorgas, hizo la misma cosa aquí en Canal de Panamá, cuando aquí tenía un gran problema de fiebre maya y otros, pero fiebre maya ellos conseguiram eliminar eliminando el vetor aedes aegypti, seguiendo la teoría de Carlton Finley. Y esta transmisión es muy conocida, que son los primáticos no humanos reservatórios y tenemos vetores silvestres aquí, que son los hemagógicos y sabetes que hacen la circulación de vírus en la área silvestre. alaúata, ahí en portugués llamamos bariba, bugio, no sé de la de fiebre maya. Es increíble que ahí en África, los monos de África son sensibles, los vírus multiplican, pero no matan los primatas, aquí matan los primatas. Y tenemos ciclo urbano donde el vetor es aedes aegypti, pero tiene una zona que cerca de las ciudades periurbana que está cerca de la selva y todo más que tiene entonces contacto con ese sistema. Para mostrar a ustedes de 1997 cómo aumentó, creció la zona que tiene riesgo de fiebre maya y que tiene recomendación para vacunación. Aquí amayillo es área endémica, los rojos que nosotros utilizábamos en este periodo una zona de transición, después una zona potencial de riesgo y zona que no tiene riesgo, no tenía riesgo. Pero en 2008 ya cambiamos la situación por avancio de fiebre maya. Aquí entonces toda esa área escura es área recomendada para inmunización y área blanca no recomendada todavía. Y vamos ver que en 2017 eso ya cambió, solamente toda esa área endémica recomendada para vacunación, después nuevas áreas que fueron aumentadas para recomendada para vacunación. Gracias. Y acá para mostrar a usted que nuestro servicio de vigilancia epidemiológica adopta episodios de primatas no humanos suspechos suspeitos de fiebre maya. Entonces aquí son casos de diciembre de 2016 a 31 de mayo de 17 por municipalities en declassificado confirmado con fiebre maya y también todavía en investigación. Los rojos confirmados por fiebre maya y todos estos azules todavía estaban en investigación pero ustedes ven que ahí ya son en azul los monos que murieron y estaban trabajando para ver estudiando para ver si tenía fiebre maya y este cuadro ustedes pueden ver desde 30 la incidencia de fiebre maya en el país aquí en 30 no tenía vacuna pero en 40 empieza vacunación 37 en verdad empezamos vacunación pero en grande proporción en 40 y seguimos vacunando todo el grupo y aquí miren ustedes que tuvimos aquí un salto enorme de casos de fiebre maya y con muertes empezó en dezembro de 2016 y todavía está indo con una epidemia mayor mayor que nosotros hemos registrado en los últimos 90 años mira y aquí no yo tengo que andar más rápido aquí hablar más rápido de aquí casos de fiebre maya en Brasil de 2016 diciembre a junio de 2017 que es ciclo no período de epidemia que ocurre fiebre maya en país periodo de calor mucha lluvia no tuvimos 3564 casos notified y aquí 772 confirmados casos confirmados y 261 muertes de julio de 17 para junio 18 de 40 años tuvimos 7518 casos notificados con 1376 casos confirmados con 483 muertes con tasa de fatalidad de 34 35 por ciento tuvimos una vacunación intensa en esas regiones adonde sobre todo en regiones donde tuvimos las episodias de primatas no humanos y nuevas áreas fueron recomendadas para vacunación fiebre amarilla y la decisión de vacunar todo el país en el próximo año pero también mostrar que desde mayo de este corriente año hubo una queda muy grande de fiebre amarilla y todos los casos que tuvimos fueron clasificados silvestres los vetores involucrados en magogos sabetes en ningún caso tuvimos involucrados a Egipto pero muchos de los casos humanos y primatas no humanos ocurrieron en áreas periurbanas e incluso parques dentro de la ciudad esta situación realmente colocan potencial muy grande para reurbanización y es necesario hacer un control serio de Egipto aquí para mostrar para ustedes que hasta hasta 1990 estuvimos limitados aquí pero después en 1999 avanzó por aquí y en 2016 vino para acá y está avanzando para el sur y hablar que es otra cosa que la situación de fiebre a maíz silvestre y urbana está muy se aproximando por razones de crecimiento de la ciudad la ocupación desordenada de toda toda la ciudad después podemos hablar con más tranquilidad sobre eso y hablar también que tiene 81 años que nosotros producimos la vacuna en Brasil está finalizando en 37 doctor Hugo Smith trouxe una semilla la semilla de vacuna 17 y comenzamos empezamos a producir la vacuna en Brasil y un año después 60.000 personas fueron vacunadas y concluido que existe un método seguro para producir la vacuna en larga escala y en este procedimiento fue desarrollada la formulación de la vacuna escalonamiento de la producción o sistema de autocemente y procedimiento de inúmeras etapas de producción y utilización de embrión de pinto para producción y aquí para decir la producción para ustedes desde 37 86 tenemos información registrada que 154 millones de personas fueron vacunadas y fornecemos para nuestro programa nacional de inmunización y en la última década 30 años 30 años 690 millones de dosis solamente en los últimos seis años 190 millones de dosis y solamente en 17 64 millones de dosis aquí significó producción de tres veces la capacidad anual de producción para poder atender el Ministerio de Salud programas de este año es 40 millones de dosis y ya entregamos 18 millones y producción está en expansión pues tenemos un contrato de fabricación con un laboratorio privado farmacéutico que tiene un laboratorio más moderno y podrá producir ahí un adicional de 30 millones de dosis y exportamos esto porque nosotros tenemos nuestra vacuna pre cualificada por la Organización Mundial Salud y desde aquí 2001 hasta hoy exportamos 120 millones de dosis yo tengo otros temas para hablar como dosis fraccionadas uso de dosis fraccionadas pero mi tiempo se esgotó y si tiene preguntas yo puedo hablar más sobre esas dosis fraccionadas gracias 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 profesor no quedes ahí tenemos tenemos